Hola muñecas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión estar probando productos nuevos es así como un desmaquillaje probando productos nuevos. Y es porque fui a Walmart y resulta que ya no tenía agua micelar de Garnier, pero a mí se le da por caminar en los pasillos de Walmart. Entonces, me encontré unas cosas muy curiosas, muy llamativas, que son estos. Y son de la marca Pons de la línea de Yuya. Entonces, la verdad, tiene muchos años que yo no compro Pons, pero en su momento sí lo llegué a utilizar y es que no me desagrada. Estos empaques, o sea, me encantaron demasiado, están súper bonitos. A mí me gustan bastante. Por un momento dudé si comprarlos o no, si me iban a servir o no, si valía la pena que gastara o no. Y después chequé las etiquetas de abajo del precio de cada uno de los productos y cada uno me salió en $58. Y lógicamente, como estaba buscando productos, finalmente yo quedé de la piel. Dije, los voy a probar. Y ahorita que finalmente terminé casi de hacer todas mis actividades, pero voy a probarlo aquí con ustedes. Les voy a contar qué tal me pareció y todas esas cosas. La crema se desmaquillante, dice, remueve hasta el maquillaje más difícil. Entonces, esto sí así como que lo pone en un punto medular, porque si lo hace va a ser así como voy a dejar todo lo demás para seguir utilizando esto y si no lo hace, no lo voy a volver a utilizar. Luego está el agua micelar que dice, limpia y remueve suavemente el maquillaje, que yo pienso utilizarlo después de la crema desmaquillante. Y finalmente está el limpiador facial. Este dice, fórmula sin aceite de uso diario, ayuda a disminuir la aparición de granitos. Entonces, estos los encontré en Walmart, en el pastillo donde se encuentran todas las cremas hidratantes, mascarillas y también los productos que se encargan básicamente de remover el maquillaje del rostro. Están muy, muy cerquita de las aguas micelares de Garnier. Pues voy a comenzar con esto de quitar el maquillaje. Aquí ya tengo mis toallitas que utilizo en mis almohadillas. Y voy a tomar primero una. Aquí está la crema. En la parte de atrás dice algo así como, hola guapuras, les presento mi nueva crema desmaquillante para remover el maquillaje más difícil y humectar la piel al instante. Entonces se supone que además de que la va a quitar, va a dejar la piel humectada y dice que es dermatológicamente y oftalmológicamente probada y aparte no obstruye los porzos. Así que yo creo que si esto funciona va a ser un hit. Entonces voy primero a, no sé, presionar, que es como lo primero que yo me quito es el remel. Entonces lo que necesito ahorita que me quite es eso, porque si quita eso, va a quitar todo. Y pues ya retiró mi delineador y también ya retiró parte de lo que es mi máscara de pestañas. Sí, efectivamente ya retiró la máscara de pestañas. Y así es como va quedando el primer algodón. Pueden ver que está bastante sucio. Removió máscara de pestañas, lo que tenía de maquillaje en esta zona y además el delineador que también traía. En la misma almohadilla voy pero del otro lado a aplicar otro poquito de crema y realmente no estoy aplicando mucho, estoy aplicando una gotita porque sinceramente no necesité bastante en la primera vez. Ustedes yo me imagino que en algún momento también probaron este tipo de productos y huele a pons, o sea, el aroma particular de la marca. Se supone que las instrucciones dicen que se tiene que aplicar el producto y después se retira con la toallita o con el pad, pero a mí la verdad es que se me hizo más sencillo aplicarlo, bueno, remover el maquillaje de esta manera y sí funcionó. Entonces pues no le veo ningún problema a la manera en la que ustedes decidan remover su maquillaje. Lo único que estoy tratando de limpiar son mis pestañas y bien pues así está quedando mi pad por los dos lados, está bastante sucio y pues sí, removió, podríamos decir que el 90%, o sea, debe de haber algunas partículas muy pequeñas de rímel todavía pero ya es una nada. Voy a tomar otro, voy a tomar otra almohadilla para ver qué va a hacer con mi labial. Entonces en esta ocasión ahora sí vamos a hacer lo que ya dicen, que vamos a aplicar primero. Y aquí está el labial. Me entró un poquito de producto en el ojito y sí me empezó a arder un poco, pero no fue nada como con algunos otros maquillantes que definitivamente hasta te lloran los ojos y así, o sea, sí me causó un poquito de irritación, yo creo que en este momento ustedes lo están viendo, pero no es nada caótico tampoco. Y voy a pasar con el último pad, que espero que sea el último, y voy a aplicar el agua micelar ahora sí. Aplica sobre tu rostro, párpados y labios usando un algodón, masajeando suavemente, no necesitas frotar o enjuagar. Repite hasta mover todo rastro de maquillaje. Solamente estoy pasando la almohadilla, no estoy haciendo ningún tipo de, saben, como tallando ni nada de eso. Pero solamente estoy pasando y miren, aquí está toda la base de maquillaje. Para que vean cómo es que a mí sí me dura un montón el maquillaje, o sea, yo me maquillo a las cinco y media de la mañana y ahorita son las diez de la noche y aquí está mi base, o sea, toda la base que aplique aquí está. Ahorita sí ya no me queda absolutamente ninguna duda de que este desmaquillante sí quita absolutamente cualquier rastro de maquillaje. Y listo, pues únicamente nos falta la última parte. Ahora sí ya voy a pasar a retirar lo que falta de mis cejas. Y bueno, chicas, ya me terminé de lavar la cara. Utilicé el jaboncito de Pons y la verdad es que me gustó bastante. El aroma está muy rico. La verdad es que no se lo sentía mucho hasta que ya lo abrí. Es un aroma, pues sí como jabón, pero huele más cítrico como a toronja, limón, algo así. Y se siente súper padre. A mí me gustó mucho. Hace espumita, entonces tuve la oportunidad de así como que hacer la espumita. Lo hice primero con mis dedos y luego me pasé esta cosita que es como cepillito de hule, de cerditas de hule. Y me gustó bastante. Y lo más importante es que cuando terminé de enjuagarme el rostro no lo sentí nada tirante. No lo sentí así como seco. Lo que sí dice es que la vitamina C que tiene va a ayudar a eliminar, pues yo me imagino que de manera gradual el exceso de grasa de la piel. Y chicas, pues ahora sí vamos a pasar con mis opiniones finales. Bueno, primero que nada quiero comentarles lo siguiente. La verdad es que se me hace una cosa muy padre el hecho de que haya sacado ahora una línea especializada para el cuidado de la piel para el post maquillaje, post producción. Una cosa muy padre es que se puede conseguir ultra fácil. Que lo pueden conseguir en cualquier tienda departamental. En farmacias también seguramente lo van a encontrar. Y por otra parte, ya en cuanto a los productos en particular, quiero decirles que la verdad es que la crema me gustó muchísimo. De hecho, yo ya había probado una crema y funcionaba fenomenal, pero ya no la había encontrado. Entonces ahora esta, la verdad es que me gusta mucho, disfruto mucho las texturas en crema para retirar el maquillaje. Y con un solo producto que es esta crema me quito todo. No esa diferencia del agua micelar que la de aceite para los ojos, la de más para la cara, no. Con esto me quito todo. Retira labiales mate indelebles, máscara de pestañas indeleble y absolutamente todo el maquillaje a la perfección. Y finalmente, por cualquier tipo de residuo que haya quedado en la piel del maquillaje, está entonces el agua micelar que también me gustó mucho. Pues realmente el agua micelar no fue así como una sorpresa grande porque pues ya he probado aguas micelares. Entonces pues cumple la función de un agua micelar, pero pues está padre que sea de la misma línea. Y en particular yo pues no le encuentro así como un olor diferente, así como feo, nada de eso. Me gustó muchísimo. Y por otra parte, el jabón que alorezque me encantó. Me gustó mucho desde la textura, la espumita que hace, cómo me deja el rostro de fresco. Eso me encantó. Y el olorcito también que se queda levemente el aroma del jabón en tu piel. Entonces, eso estuvo súper padre. Desde mi punto de vista, faltó una cremita para la noche. Ya para después de que termines hacer todo, o sea, una cremita así que te puedas aplicar y listo para irte a dormir. Así que bueno, pues esto es lo que yo creo de la línea de Yuya Compons, de esta línea como desmaquillante que cuida la piel. La verdad es que se las recomiendo muchísimo. Ustedes ya saben que la pueden conseguir en tiendas departamentales y el precio es bastante económico. Y bueno, pues si ya han probado los productos, cuéntenme qué tal les fue aquí abajito en la caja de información. Sobre todo si son como pieles secas, porque seguramente puede llegar a haber algunos puntos de vista un poco diferentes, ya que yo soy piel normal a grasa. Y bueno, pues ya saben que ya las quiero mucho. Les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye!